Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a un antragamal de su canal Kriptonomy en el video de hoy quiero hablarles sobre esta gran oportunidad de invertir en Mono este es un multicapa, multichain, exchange descentralizado que viene a resolver bastantes ineficiencias que se ven creadas en los pares de liquidez usando un único protocolo, un modelo de protocolo único para los que aún no tienen su cuenta en Wobi Global les dejo el enlace de inscripción o registro en la descripción del video esta es una oportunidad que puede perfectamente multiplicar por 5x o 10x nuestra inversión recuerden que para los que llegan por primera vez a este canal mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto e ir compartiendo con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores y para nada deben considerar esta información como un consejo o recomendación de inversión o señal de compra o de venta la invitación es a que realicen por su cuenta y su propio riesgo sus propios análisis, investigaciones, verificaciones y saquen sus propias conclusiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus inversiones y sus portafolios una vez aclarado esto entramos en materia no olviden darle un like si la información les aporta valor y un dislike si no fue así si consideran seguir aprendiendo acerca de este mundo no olviden suscribirse y activar las notificaciones entonces como me llegué a esta oportunidad entrando a mi cuenta normal de Globy de Globy aquí tenemos como este este menú de News que está permanentemente mostrando como las cosas nuevas y ahí es donde yo entro regularmente para ver entré al menú de Globy.lv y está a la venta este este es un Prime List para Mono que es el que acabo de mostrarles entonces me di a la tarea de leer sobre este Change Descentralizado Multicapa y Multiblockchain que es donde hay una brecha enorme porque hay una gran cantidad de DEX que lo mandan a uno a hacer swaps para poder hacer inversiones en el DEX y esto es demasiado engorroso fastidioso, costoso se puede perder dinero se pueden cometer errores entonces esta es una necesidad que entra a resolver Mono con este proyecto y con esta alternativa básicamente el proyecto se llama Mono X Finance tiene un total supply de 100 millones de tokens hay en circulación 7 millones 980 mil el precio de venta es de 4 centavos de dólar miren lo interesante de esto el modo de venta va a ser encolado haciendo hold del Wobby Token se tiene que hacer o sea se va a tender de acuerdo a la orden de llegada o a la orden del staking perdón del holding de Wobby Token este Quake está orientado hacia FIFO que es First In First Out el primero en registrarse va a ser el primero en ser atendido y hay que hacer esta cola la total asignación para este evento va a ser de 1 millón el 1% del total del supply miren va a ser 500 mil tokens para la asignación de la cola y 500 mil para los que hagan holding del Wobby Token que es la cripto interna de Wobby como decir BNB es la cripto de Binance aquí Wobby Token es la moneda interna del exchange Wobby Wobby Global entonces estos son los límites para hacer las compras 50 dólares el mínimo o un holding de más de 2000 dólares en Wobby Token entonces aquí está también las monedas que se pueden usar para adquirirlo es Tether y con Tether se adquiere el Wobby Token entonces estos son los detalles del proyecto Mono X es un multilayer multichain descentralizado que viene a resolver estas ineficiencias de capitales para poder crear los pares de liquidez usando un simple token como un pool modelo de de pool para estos tokens entonces es realmente una excelente alternativa porque los que ya han hecho hall o han participado en pares de liquidez nos hemos dado cuenta que hay grandes falencias a veces hay que hacer swaps en terceros con terceros donde toca registrar billeteras fondearlas etcétera etcétera y eso pues quita tiempo genera incomodidad genera inseguridad puede uno cometer errores etcétera etcétera entonces ya está la distribución de cómo va a ser bloqueados la distribución de los tokens si entonces entonces esta es el destino qué porcentaje se le va a asignar y cuándo va a ser el calendario de liberación de estos tokens entonces va a haber un 8% para la semilla 7% para la estrategia dos privates el 1 y el 2 cada uno el primero con 5 el segundo con 3% una liquidez inicial del 3% la emisión de tokens del 42% y una reserva del tesoro y seguridad de de pólizas de seguro del 11% para el equipo desarrollador es el 11% para partners y advisors 6% y para crecimiento del ecosistema y de marketing un 4% aquí nos muestra cómo van a ir siendo liberados entonces les dejo el enlace en la descripción del video para que puedan ver todo en detalle esta es como la línea de progreso del timeline del proyecto y de esta manera vamos a tener vamos a tener como todo el panorama completo de lo que va a pasar de ahorita del 10 de octubre de este año a el próximo año julio más o menos ese es como todo el deadline el background del equipo pues es gente muy especializada gente que ya tiene experiencia en el mundo cripto y en desarrollo de proyectos grandes y estos son como los enlaces de acceso a la información el canal de telegram discord medium twitter y este the app donde pueden entrar a ver pues como toda la información de de las de la del proyecto de cómo va a funcionar y cuáles son las blockchains que van a interoperar dentro del exchange descentralizado cómo conectamos nuestra wallet aquí vamos a ver las grandes categorías las puntos recomendadas entonces están dos stablecoin está ethereum rapid y bitcoin rapid el bagging de los de los tokens entonces este es un proyecto bastante sólido que viene a resolver un gran problema y una gran necesidad que es el poder tener todo integrado en un solo dex y no tener que estar accediendo a sitios o a terceros sitios donde tengamos que hacer los swaps o para hacer conversiones que son engorrosas que son demoradas y si vemos el grupo que está detrás de inversiones de inversionistas y partners es bastante serio aquí hay gente como exchange como okx que ya es un gran conocido del mercado este es un bot tres comas para trading suma capital son inversionistas serios y grandes como cripti cripti group que también está presente en proyectos grandes y serios entonces este es un proyecto que tiene todos los ingredientes necesarios para ser exitoso por eso les digo que desde mi óptica fácilmente es un proyecto que puede multiplicar por tres por cinco o por hasta diez x nuestro nuestra participación entonces les dejo las páginas de referencia en la caja de suscripción y descripción del video aquí podemos ver cómo conectamos nuestra wallet basada en la blockchain de Ethereum podemos hacer conexión con Metamask con la versión de la wallet connect voy a hacerlo a través de mi de mi trust wallet para que veamos un poco más adentro de el funcionamiento de este portal y podamos entender un poco mejor aquí ya tengo mi trust wallet voy a conectarla con monox y ahí ya estamos adentro de monox aquí ya podemos ver que también van a tener futuros también van a tener una especie de de launchpad para funcionalidades dentro del DEX los pools de liquidez que uno puede ir armando basado en estas 5 criptos entonces si yo voy a crear aquí un pool pues ya me da las indicaciones de cómo va ser la distribución del par el target del APY para futuros pues esto está todavía en desarrollo y aquí podemos ver los las criptos más activas dentro del trading los 100 tokens por volumen de trading entonces aquí vamos a poder ver esas categorías que básicamente son estos cuatro los grandes ganadores los grandes perdedores los que están recientemente adicionados es un DEX bastante completo y viene todo en uno entonces aquí está si queremos compartir nuestro enlace con nuestros amigos lo podemos hacer adicionar liquidez y aprender un poco más tienen un muy buen sistema de educación tienen canales en telegram y en twitter y pues con gitbook está todo el tutorial de cómo arrancar cómo iniciar cómo lanzarlo cómo hacer participar de los airdrops la metodología cómo adicionar liquidez cómo cambiar de redes entonces está bien completo este proyecto y pues podemos ingresar y participar fácilmente de él dentro de Wobi por eso como les decía al comienzo este para mí es la forma más tranquila relajada y segura de participar simplemente podemos comprarlo aquí dentro de nuestro propio Wobi sólo hay que seguir la identificación y validación aquí nos muestra que quedan dos días 19 horas y 28 minutos para participar de este periodo de venta entonces nada ir alistando ir fondeando pueden ir comprando sus Wobi tokens y aquí pueden ver como todo el detalle de cómo está la programación el calendario es un proyecto que tiene todo lo necesario para ser contundente y ser protagonista de todo el criptoespacio entonces por eso quise sacar la lupa mirarlo en detalle y comentarlo aquí en el canal para que ustedes puedan beneficiarse tenemos dos días y 20 horas aproximadamente para prepararnos aquí pueden ver toda la información yo les dejo los enlaces en la descripción del video y el tutorial para que ustedes puedan entrar al al kitbook y ver toda la información completa de cómo entra a resolver las grandes deficiencias del mercado si va a trabajar con estas blockchain la blockchain de ethereum de polygon la coban y estas son también de polygon estas dos son de de polygon entonces tiene acceso a las blockchains más con más movimiento en este momento del del criptomundo criptospacio y ahí vamos a poder ver como la orientación de lo que el proyecto viene a resolver las necesidades que viene a resolver las funcionalidades que viene a agregar el manejo de de la liquidez que es siempre a veces complejo en portales donde ya hemos visto que han hackeado y han robado por esas deficiencias de seguridad aquí nos muestra lo que acabamos de hacer como conectarnos yo le sugiero que no usen la metamask todavía no han subsanado los huecos de seguridad con los cuales fueron expuestos en algunos proyectos DeFi yo le sugiero que utilicen la matwallet o la tross wallet y la conectan a través de de esta opción como lo hice yo hace un momento y nada esta es toda la información que quería compartir con ustedes este es un proyectazo mírenlo revísenlo porque estar aquí desde el comienzo va a permitirles acceder a una gran oportunidad para multiplicar por 3x 5x o hasta 10x sus inversiones gracias a todos por estar pendientes del canal por las frases de apoyo y por las por el crecimiento que ha tenido a todos ustedes les les agradezco la idea es seguir compartiendo contenido de valor y hacer que la comunidad crezca y que todos lleguemos a entender un poco mejor este cripto espacio a todos ustedes los espero en la próxima entrega un feliz día nos vemos